Bueno, nos vamos a quedar en el plano internacional y hay algo que nos toca como de cerca, viste, uno siente y sabe lo que es pasar por esto. Y son los distintos terremotos que se han dado, no solamente en México, sino también el domingo en Taiwán. Exactamente, pero arrancamos contándote lo que pasaba hoy en México. Además, con un aniversario particular, el aniversario de los terremotos, sí, fortísimos también. Y ahí estamos viendo imágenes que ocurrían en 1985 y en el año 2017, hace cinco años. En la misma jornada, otro terremoto de enorme intensidad, en este caso, 7.6. Exacto, bueno, y por esta razón, cerca de 12, 19 horas de allí, del Estado de México, el gobierno de la ciudad llevó a cabo un macro simulacro, ¿no? A modo de concientizar, obviamente, y preparar a los ciudadanos por este tipo de casos, cuando empezó a sentirse el terremoto. Increíble, algunos se preguntaban si era real o no era real en las zonas más alejadas, porque los que estaban cerca, todo lo que es Ciudad de México, Colima, donde fue el epicentro, en realidad cerca de la costa, se dieron cuenta por el terrible movimiento. Las imágenes han inundado las redes durante toda la jornada de hoy. Es que son algunas, te juro, escalofriantes. Estas que estamos viendo es de un centro comercial que tiene un gimnasio donde hay gente adentro que no pudo salir, afortunadamente están ilesos porque hay algunos que estuvieron filmando. Mirá lo que es esta medianera. Vos fijate cómo se mueve esa medianera, los árboles, los autos, todo. La verdad que fue desesperante, como describen los mexicanos. Recién veíamos otra de las imágenes de un estilista que obviamente tuvo que salir de su peluquería por el fuerte sismo, por el fuerte terremoto y terminó haciéndole el trabajo de tintura a la clienta en la calle. Ah, mirá, en la calle. Claro, no la podía dejar a media. Pero digo, el susto de todas las personas que vemos a través de los distintos videos que se han viralizado a causa de este sacudón allí en México es impresionante.